Yo nunca busco problemas, soy solo una, una, una buena Pero a veces pareciera que me parecían Si quieres te hago la cena, después yo te hago una cena De 50, hombre quiere que lo castigue Te esperamos que un modo de ti quiera, no lo complique Vámonos, hombre No hace falta pa' que te lo explique, bebé, así que Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Sé que te gusta el maltrato, me lo dices desde hace rato Fue lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio sato Esto es Kitty Pon el zapato Tú me llamas cuando él te deja en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasa Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a los militares, baby Por debajo del agua a los USA, Navy Nos vamos pa' la disco y lo hacemos de ladies Tú y yo, nena, estamos crazy Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, 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 dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker Hoy lo matemos triple, le broma lo leí Si tu cuerpo es una pista, yo soy una cater Tú dime dónde que está, que le llego en 20 A esta hora tengo más copa que el Barcelona Dígame esta mano, ya me siento maradona Pa' después de IVA yo tengo la corona Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna Te estoy buscando, igual que a Wally Cuando te encuentres te rompo Yo soy tu mal, tu mal necesario Dime, dime, dime dónde Dime, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde